Hola a todos, el día de hoy vamos a ver el tema de máximos y mínimos, vamos a leer el problema, luego daremos su solución. Como es un grupo de estudiantes con motivo de recaudar fondos para su viaje de promoción, planea realizar un concerto de rock en el auditorio de su institución educativa, por lo que cuenta con el permiso del director. Lo que cobra el grupo de rock por el concerto es un pago único de 3.500 soles o un pago de 1.700 soles más 30% de las entradas, se espera que 300 estudiantes asistan, si el precio por entrada es el máximo valor que se pueda cobrar, de modo que la segunda forma de pago no acceda al pago único, ¿cuánto quedaría luego de pagar al grupo de rock? Entonces primero, como son 300 alumnos, el pago por entrada será 300k, y k va a ser el precio por cada entrada, y este valor de k tiene que ser el máximo valor posible, porque ese es un dato del problema. Entonces, luego, nosotros vamos a ver que la primera forma es pagarle al grupo de rock 3.500 soles, o la segunda forma es 1.700 soles más el 30% de las entradas, y 30% de las entradas, las entradas es 300k, recuerden bien esos datos. Otro dato es que la segunda forma no acceda al pago único, es decir, a la primera forma, quiere decir que la segunda forma tiene que ser menor a la primera forma, y ya tenemos los datos, simplemente con esto hay que, digamos, ordenarlo. Lo ordenamos, y reemplazamos con los datos del cuadro, operamos, y k nos sale menor o igual a 20, quiere decir que k puede tomar valores de 20, 19, 18, 17, etc, 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 pero como el valor de k, el valor de k, el precio de k de entrada, tiene que ser el máximo valor posible, porque es un dato del problema, lo que nos pide el problema, tendrá que ser igual a 20. Ya tenemos esto, entonces lo que nos va a quedar es, justamente, el precio de todas las entradas, que es 300 por 20, es decir, 300k, que ya tenemos que vale 20, y tenemos que restarle los 3.500 que se le ha pagado al grupo de rock, y nos va a quedar 2.500 soles, quiere decir que la respuesta es la letra A. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sus sugerencias, y los invitamos a que se suscriban a este canal, para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes, gracias a todos.